PASTOR 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 Loro parió a domate, mamá cuchina ya pa' mí Loro van de banda pa'o, mi mundo chico y corzo De época no había pa'o, disfruta de qué hablo Loro a todo fe en la quinta Turista, arriba mi isla Loro a mi tío, no voy a piscar Que viaja pa' y pa'fo, sal y baila ma' miso Mi mola gaco, soy afo, ma' sote na' tinko Corzo, corzo, vos sos de na' tinko Y que viaja pa' y pa'fo, sal y baila ma' miso Mi mola gaco, soy afo, vos sos de na' tinko Corzo, corzo, vos sos de na' tinko Corzo, corzo, vos sos de na' tinko Corzo, corzo, vos sos de na' tinko ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!